Un día especial, porque todos los días para los maestros son especiales, pero este es un día donde la celebración se hará con una capacitación muy importante de reforzar esta situación socioemocional de mis maestros. El mensaje para mis maestros en el día de hoy es que sigamos trabajando arduamente por construir a esta ser integral, que son nuestros niños, niñas y adolescentes, que son el futuro de Girardot y de nuestro país colombiano. Mestros como tú